No sé cómo decirle o explicarle lo que pasó Por eso le hago esta canción Para que comprenda la situación Puede ser que ría Puede ser que llore No he cometido un error Pero le pido que me perdone Dice, mira, ya Óyeme suegra, toma asiento que vamos a hablar Su hija y yo tenemos algo que confesar Una tarde me la llevé de la escuela Hicimos el amor y te hicimos abuela Sé que estuve en mal acepto mi responsabilidad Algo pasó que no tenía que pasar A temprana edad ya me hice papá Pero a mi nene nada le va a faltar Si me apoyas se te agradece La barriga crece Porque ya pasaron los dos meses Si fui hombre pa' darte pa' bajo Ahora tengo que ser más hombre pa' buscarme un trabajo Suegra, en mi cabeza no sé qué pasa Hicimos el amor cuando estábamos solo en casa En mi habitación princesita Como Dios te trajo al mundo dejaste de ser señora Un hijo no es cualquier cosa Que tú lo coges, lo compras, lo vendes, lo empeñas en la esquina Un hijo no es cualquier cosa, un hijo no es cualquier cosa Aquí estoy sin pena, dándole cara al problema El deseo de ser padre me corre por las venas Ponle mi nombre, mami, si sale nene O ponle tu nombre, mami, si sale nena Oye, suegrita, no te me preocupe Y rezale tres padres nuestros a la Guadalupe Pa' que nazca con salud y vida Y por de tarde que el suegro no cometa un acto suicida Le parte respeto a tu familia, lo acepto Los demás que se mueran de la envidia Suegro, no me alejes, no me digas vete Que tú preñaste la tuya cuando tenía 17 Así que no me juzgues, no me tires piedras Que tú te la llevaste a los 15 pa' Montehiedra Viste cómo son las cosas Tu nena chiquita ahora se convirtió en mi esposa Dijo, no es cualquier cosa Que tú lo coges, lo compras, lo vendes, lo empeñas en la esquina Dijo, no es cualquier cosa Dijo, no es cualquier cosa Dijo, no es cualquier cosa Que tú lo coges, lo compras, lo vendes, lo empeñas en la esquina Dijo, no es cualquier cosa Un hijo, no es cualquier cosa Oye, un hijo es un regalo que nos ofrece la vida Yo soy Papi Willow y esto es regalo de vida Latin Will, ¿qué pasó? Chau, 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 chau Hijo, no es cualquier cosa, que tú lo coges, lo compras, lo vendes, lo empeñas en la esquina. Hijo, no es cualquier cosa. Hijo, no es cualquier cosa.